Aquí están los niños jugando en las bolitas. A ver. Deren, say hi. Oh, you throw me balls. Ok. Say hi, Deren. Say hi to all the families. Say hi. Di hola. Hola, chacha. Di hola, chachi. Pero di pues hola, chachi. Hola, Hugo. Hola, Liliana. Hola, Andrea. Hola a todos. Quienes vean, aquí los niños están divirtiéndose como enanos. Ahí está Jonathan. Aquí está Manuel con Silvia. Say hi, Manuel. Hi, Manuel. Y ahí está Silvia. Aquí estamos con Silvia. No le gusta Silvia. Niña Silvia y doña Silvia. Aquí estamos con Silvia. Oh, my God. What the fuck are you going to do? Oh, Manuel, ¿dónde está Deren? Good job. Good job. Mira, no se le ve la cabeza a Deren. ¿Qué pasó? Ahí está, se perdió. Catalina, ¿dónde está Catalin? Oh, ahí está Catalin. Vamos a ver a Catalin. Hola, Catalin. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok. ¿Cómo estás? Miss me. Miss me. Miss me. ¿Dónde está Claribel? A ver, vamos a ver. ¿Bajas a desvalar? I want to go again. A ver. Voy a verte salir. Bueno, les mando un saludo con mi imagen. Ok. Tendrás que bajar otra vez porque me perdí. Me perdí el show. A ver. Ahora sí. Ahí vas. ¿Ya? Ajá. Ya. Set, go. There you go. Alright. Ahora voy a ir donde Deren, ¿ok? Uh-huh. Oh, ahí está Jonathan. Go, go, go. Go, he's got... No. I can see it down here. Yeah. I took him on make a big entry. Oh, ahí está Jonathan. Ahí está Deren. No, 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 no las saques Deren. No las saques. Los dueños se van a enojar. Don't do that, man. There you go. There you go. Kathleen, say hi. Yay! I think something's gone to be covered. I'm ready. I'm gonna drop in there. Something's gonna be covered. Here you go. Do you think something's gonna be covered? Wait, how can we see? We're gonna Kyla me. You look. Ahí se le ve con la reja. Lo voy a subir a YouTube. ¿Y a YouTube? ¿A YouTube? ¡No! ¡Puede en YouTube! ¡Puede en YouTube, Edwin! Bueno, esto se llama el Arby's. Es un restaurante americano. ¡Daddy! ¡Puede en YouTube! Ok. Ella dice que no lo ponga en YouTube. Está enojadísima. Ok. Ya, ya, ya. No lo voy a poner ni en YouTube ni en Facebook ni nada. Esta es la avenida. Si quieren conocer. Esto es... Cool Pepper. Todo esto. Es un pueblito más o menos desarrollado. No está tan pequeño. Cuando vine no había algunas tiendas. Pero ahora ya creció bastante. Ok. Entonces... Hasta la vista. Saludos, familia. Se los quiere. Saludos, familia.